Ya, a ver, la idea está, hijitos lindos, que estos números del costado bien pueden sumar, restar, multiplicar, dividir para encontrar el número del centro. Por ejemplo, ¿qué pasaría? A ver si estos dos números los sumamos. O sea, sumamos 17 más 9. ¿Cuánto es? Pues, ya descubrimos que es sumando. A ver, para comprobar, sumaríamos la siguiente fila. ¿Qué sumamos? Ya, ¿cuánto se suma? 28. Mira, no sale el número del medio. Entonces, para la respuesta, ¿qué hago? Igual a 32. Por eso la respuesta es... 32. Así de fácil. Copia, copia. Ya no hagas broma. Copia, copia. Ya. Aquí en el segundo ya han descubierto que es división. A ver, vamos a ver, ¿ya? Mira, mira, la idea es que estos números del costado se dividen para encontrar 9. Ahora vamos a dividir. Divido 36 entre 4. ¿A qué es igual? A 9. Porque 9 por 4 es... 36. Dijita linda, hace rato explicando la clase. Después estamos llorando, ¿ah? Ya. Entonces, sí ha salido el centro. Vamos a comprobar. Para el siguiente. 42 entre 6. Vamos a ver, es igual a 7. Anda nomás, vuelve rápido. Anda nomás, vuelve rápido. Anda nomás, vuelve rápido. Ya, amiga. Entonces, sí sale 7. Ahora, vamos al siguiente. Ya, ya. Dividimos 45 entre... 45 entre 9. Es 5. Ya, entonces la respuesta es esto que está de rojo. Es 5. Esa es la respuesta. Está... Muy bien, muy bien, papito. Un gato, un gato. Un gato. Listo. Copien, copien. No estoy jugando. Copien, copien. Por este punto de meta. Espérate, tesorito. Ya, ya, ya. Ahí nomás la broma. Mi amigo ha encontrado que es multiplicando. A ver, vamos a comprobar, ¿ya? Vamos a comprobar. Vamos a ver, papito. Entonces, aquí dice, multiplicamos 16 por 7. 6 por 7. 42. Llevo 4 gatos. 1 por 7, mami. 1 por 7. Más 4. 11, 11, 11. Ay, 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 creo que no es. A ver, vamos a ver, vamos a ver. 6 por 7, 42. 4. 1 por 7. Ya. No es. No, no es. 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 Ya, ya. A ver, hijitos. Primero, a ver, vamos a sumar. Ya, a ver, a ver. Primero sumo. 16 más 7. Hay un favorcito. Silencio. Ya. ¿Cuánto es la suma? Ya. Ahora. Ahora, ¿qué les parece si los mismos números restos? Ahora, los mismos números restos, ¿ya? A ver, voy a restar 16 menos 7. A ver. ¿Cuánto le resta? 11. ¿No es a? 11. 9. O resta bien, ¿ah? 9. Y mira. Estos números, si lo multiplico, a ver, ¿ya? ¿Da o no? A ver, 3 por 9, 27. No, no da. Ya, un ratito, papá. Un ratito, un ratito, un gatito. Vamos a corregir, vamos a corregir. Mira, mira. O sea, lo único que se hace es lo siguiente. Solo se suma, solo se suma, ¿ya? La suma, ¿cuánto sale? Y a ese 23 multiplico por 4. Para que me pueda salir la respuesta. 92. 92. ¿Ok? Ya. A ver, no, papito, no. No quiero bromas. Ahora, voy a comprobar con este, a ver, ¿ya? Primero, ¿qué hacemos? Sumamos. Sumamos. A ver, vamos a comprobar. En este caso, voy a sumar 15 más 9. 24. Y lo que estamos diciendo, multiplicamos por 4, estamos diciendo. A ver, comprobamos. 4 por 4. 4. 8. A ver, ese está loco. Más 1, 9. Ahora sí. Sí sale, ¿ve? Esa es la regla. Entonces, para la respuesta que está en rojito, vamos a sumar 19 más 8. A ver, sumamos 19 más 8. La regla que estamos haciendo es 27. Ahora, según lo que hemos descubierto, 27 multiplico por 4. 4, listo. A ver, 4 por 7, 28. Debo 2. 2 por 4, 8 más 2, 10. Es 108, 108. Por eso la respuesta a tú es 108. Ya, ya, ya. Hay nomás el tú. Hay nomás el tú.